Hola, bienvenidos a la Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor Arcía Belaunde y en este programa tenemos una agenda bastante recarregada. Vamos a hablar con Paola Larrauri en el Vice de la Semana sobre cuál es el organismo más grande de todos. También vamos a tener un juego sorpresa con Alessandro Strobe y ya vamos a hacer un vídeo al respecto y también con Luis Arbaiz en el lado de vamos a hablar del gen gay, se nace o se hace. Pero antes acá tenemos el vídeo de los juegos trónicos. Hola amigos de la Manzana, aprovechando que nuestro tema principal habla sobre los efectos paranormales, vamos a aprovechar esto para ejercitar nuestro pensamiento crítico. Así que los invito a la primera edición de Los Juegos Trónicos. Bueno, voy a hacer cinco afirmaciones científicas, así que al final de cada uno de sus segmentos van a tener que decir en su opinión cuál de estas cinco afirmaciones es falsa porque una lo es. Así que aquí voy con las afirmaciones. Primero, existen peces que pueden caminar fuera del agua. La segunda, se ha confirmado la existencia de orgasmos cerebrales, esto quiere decir sin estimulación física. Tercero, así como existe el efecto placebo, también existe el efecto nocebo, el cual es perjudicial para la persona que lo experimenta. Cuarto, los plátanos crecen de los árboles. Y quinto, se conoce que tenemos genes de otro grupo de homínidos, de hecho se les llama neandertales. Pero también tenemos genes de una tercera especie de homínidos, hasta hace poco no descubierta. Así que espero sus respuestas y muchas gracias. Ahí tenemos al Dr. Trónico con su nuevo juego de adivinanzas y al final vamos a ver cuál es la falsa. Bueno, para este programa tenemos como invitado especial a Andy Landakai. Él comenzó con escépticos en la radio, que fue la primera radio escéptica del Perú, que de luego se renombró como Paranormales. En un momento también formé parte del equipo. Él es un experto, investigador paranormal y vamos a hablar acá de los fenómenos paranormales, de los fantasmas, porque la gente cree en los fantasmas. Bueno, pero antes, antes de conversar con Andy, vamos a adelantar el lado B con Luis Arbaiza. Luis Arbaiza nos va a hablar sobre el gen gay. ¿Existe el gen gay? ¿O son varios genes? ¿O no tiene nada que ver con la homosexualidad? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches, Víctor. Primero quisiera jugar el juego del Dr. Trónico. Mi respuesta es que lo que es falso es que los plátanos se producen en los árboles porque los plátanos son como hierbas muy grandes que no producen lignina, o sea, no tienen madera. Si no hay madera, no hay árbol. Bueno, voy a entrar al lado B. Bueno, la gran pregunta, si los gays nacen o se hacen. La respuesta correcta sería que no podemos decir que nacen, porque la heredabilidad de la homosexualidad es aproximadamente 35%, entre 30 y 40%. O sea, el gran peso es de factores no genéticos. ¿Qué serán? No se sabe. Pero en todo caso, digamos, si hubiesen trillizos genéticamente iguales, uno de ellos podría ser gay y los otros que son exactamente iguales genéticamente, no serlo. Fíjate que entonces, este, un peso, una tercera parte del peso genético y otra, y otra es ambiental. Así que podríamos decir que no se nace, principalmente se hace. Bien. Ahora, este, hay que distinguir exactamente qué es la homosexualidad, porque pareciera una pregunta un poco banal, pero en realidad, este, hay que aclararla. Hay que diferenciar la respuesta sexual mecánica de la preferencia sexual. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el sexo se puede hacer sin necesidad de que intervenga el cerebro. O sea, el sexo puede ser únicamente genital. Este, se han hecho experimentos en que se ha incomunicado la médula espinal del cerebro e individuos así pueden tener orgasmos, eyacular y hacer todo el proceso sexual completo. ¿Qué significa esto? Que una persona puede, digamos, tener relaciones, un hombre puede tener relaciones con otros hombres mecánicamente, llegar al orgasmo, pasarla bien también, y sin embargo no ser homosexual. Y una persona podría no tener ningún tipo de relación, abstenerse de cualquier contacto homosexual y sin embargo ser homosexual. Porque la homosexualidad es un fenómeno que ocurre en el cerebro, no en los genitales. Entonces, este, hay que distinguir homosexualidad de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, Luis, una cosa es la práctica sexual y otra cosa es la orientación sexual. O sea, un heterosexual podría tener experiencias homosexuales y eso no lo haría homosexual. O sea, no hay un riesgo de que te violen y de repente acabes siendo homosexual. Así es. En realidad, cualquier hombre heterosexual que sea estimulado mecánicamente sus genitales va a llegar al orgasmo y va a tener una eyaculación. Eso no significa que sea homosexual. Entonces, es en el cerebro donde se encuentra esa diferencia en la capacidad de enamorarse o desfiar. Incluso eso puede ser visualizado a través de escáneres cerebrales. Hay este... O sea, cuando los cerebros gays son enfrentados imágenes masculinas atractivas, hay las zonas del cerebro que se activan, ¿no? Y eso se puede visualizar en un escáner cerebral. Y eso no le pasa a los heterosexuales. O sea, que puede haber una prueba objetiva de que alguien es homosexual. Ahora vamos a entrar lleno a la genética. Había preparado algo sobre el cerebro gay, pero me parece que es tan amplio que creo que otro día vamos a hablar. Solo nos vamos a centrar en la genética. Bueno, yo recuerdo que en el año 92, cuando yo estaba estudiando, salió el famoso trabajo de Dean Hammer sobre el XQ28. O sea, unos marcadores genéticos relacionados al cromosoma X, relacionados a homosexuales. Hubo mucho debate y mucho entusiasmo también de la comunidad gay. Todo el mundo se... Pero en ciencia las cosas van muy lentamente. Un ejemplo que yo ya di es el ejemplo de la... de Albert Einstein y sus ondas gravitacionales, que demoró como 100 años. Igual, el gen gay es una de esas cosas que todavía no ha terminado de aclararse. Entonces, en el año pasado hubo el último trabajo que fue un escaneo del genoma humano completo, minucioso, y con decenas de miles de participantes. En este caso, por fin, después de mirar no sé cuántos años han pasado, como 25 años han pasado, se ha aclarado que el XQ28 sí está relacionado a la conducta homosexual. También se ha descubierto, ya se había hablado algunos años antes, el cromosoma 8, el cromosoma 13, el cromosoma 14. Entonces, ¿qué pasa en estas regiones del genoma? Es algo que tenemos que analizar epistemológicamente. ¿Qué está pasando? ¿Hay un abanico de genes gay? Sí. Por lo menos hay unos cuatro regiones del cromosoma, y ahorita vamos a hablar a ese punto. No es necesariamente que sean genes gays. Fíjate. Esas son regiones, digamos, que comparten los hermanos que son gays, los mellizos que son gays, o los palientes primos que son gays. Pero, para empezar, son regiones del genoma, no son genes. O sea, son como un barrio. No sabemos cuál es el individuo ahí que está causando el fenómeno. Pero sabemos que vive ahí. Pero ahí vive un montón de gente. Entonces, no hay genes gays identificados. Número uno. Número dos. Son genes héteros también. En el sentido de que un gen, digamos, los genes, por ejemplo, del grupo sanguíneo, tienen varias variedades alélicas, o sea, varias versiones. A, B, O, que nosotros conocemos. Entonces, una de esas versiones produciría homosexualidad y las otras versiones heterosexualidad. Así que el gen en realidad no es un gen gay. Es un gen heterosexual que en algunas condiciones produce homosexualidad o una de sus variantes produce homosexualidad. Pero no sabemos cuál es adoso porque no sabemos cuál es. Entonces, Luis, como nos estás contando, es que podría uno tener la predisposición a la homosexualidad y tal vez no tener toda la constelación de genes necesarios, pero si no se encuentra la estimulación ambiental, si no se activan esos genes, entonces uno podría ser heterosexual y, sin embargo, cargar estos genes gays. Lo que podemos decir es que hermanos de gays que tienen exactamente la misma carga genética de ellos para ser gays, no lo son. Y digamos que es más probable que no lo sean que sean, teniendo esa carga genética. Yo voy a hablar brevemente acerca de lo que se llama el cerebro gay. Creo que sí alcanza dos minutos, ¿no? Ya. Hay un centro que se llama dismórfico sexual en los cerebros humanos, que son de un tamaño en los hombres y de un tamaño en las mujeres. Había muchas teorías acerca de que quizás los gays tenían el tamaño como el de las mujeres, pero se ha comprobado en las últimas investigaciones en neurobiología que no. Que el cerebro, en esa parte del cerebro, los cerebros de los gays son exactamente igual a los de un heterosexual. Luego, otras regiones investigadas, yo me acuerdo que por Simon Levain, hace muchísimos años, comenzó con ese trabajo, el NIH-3, también. Es diferente en hombres que en mujeres, pero es exactamente igual entre los sexuales y gays. Otra diferencia entre hombres y mujeres es que la comisura, o sea, la unión entre los dos hemisferios, es distinta en tamaño en mujeres y en hombres. Y otra vez, las últimas investigaciones, después de muchos debates, revuelos y peleas, es igual. El cerebro homosexual es igual al cerebro heterosexual. Así que podemos decir que no hay diferencias anatómicas y la mayoría de veces no hay diferencias genéticas entre un homosexual y un heterosexual. Así sea su pariente. Finalmente, quisiera dar mi hipótesis acerca de la interpretación epistemológica del gen gay. Lo que yo pienso, y esa es una hipótesis, o sea, falseable, felizmente, o sea, científica, es que no es que haya algunos individuos que tienen un gen gay, sino que la humanidad misma tiene un gen gay. Es decir, hay una carga genética en los seres humanos que nos predispone un poquito a ser gays sin que esto sea sexualizado. ¿Para qué serviría esto? Esto serviría para que los hombres puedan tener relaciones amicales o relaciones funcionales generalmente en el paleolítico, en que los hombres eran cazadores y tenían que estar unidos. Entonces, estás hablando de una justificación, una explicación evolutiva de por qué existe este gen gay y por qué sería beneficioso para la tribu en personas no gays, ¿no? Así es. Claro, entonces, digamos que hay una serie, los neurotransmisores que tienen que ver con la amistad entre hombres, no entre mujeres, fíjate, ni entre hombres y mujeres, son muy parecidos a los neurotransmisores que ocurren en el amor. Así que pareciera como si evolutivamente la evolución dijo, bueno, para que los hombres no se lleven mal, no se maten entre ellos y establezcan vínculos, vamos a agarrar este aparato neurológico y genético del amor y lo vamos a utilizar para las relaciones entre hombres. Entonces, sería la humanidad la que es gay. Y los gays, o sea, los que ya llegan a sexualizar esas relaciones, son aquellos que han recibido, digamos, estadísticamente hablando, un juego más predisponente y además una serie de factores ambientales para esto. Bueno, fue muy interesante, Luis. Estuvimos en el lado B, hablando sobre el gen gay, si se nace o se hace y al final la cosa es más complicada. Uno puede tener genes gay y no serlo. En la siguiente sección tenemos un video con Andy Landakai en el programa Casa Aventuras. Si tuviera un superpoder, a Yulissa le encantaría volar, sentir el aire en su pelo, flotar por encima de las montañas, ver todo muy pequeño desde arriba, ver todos los nevados del Perú y su extensa vegetación. Aunque les debo confesar que le tengo miedo a las alturas. El sueño de Yulissa es ser abogada, para así luchar y cambiar el comportamiento de los seres humanos. Quiere vivir en un mejor planeta, limpio, ordenado y sin guerras. Sería un planeta lleno de plantas y animales, donde las personas se hablen y se entiendan mejor. Ella es Yulissa Lobaton, nuestra Casa Aventuras. Ahorita voy a entrevistar a Andy Landakai porque él transmite a los que predicen el futuro. Bueno, mi entrevista espero que esté muy bien y espero que la persona me pueda ayudar a resolver mi pregunta. Yo creo que tengo algo en común con la persona que voy a entrevistar, porque yo tampoco creo que podamos predecir el futuro. El caso que me contó fue una persona que había puesto una recompensa a las personas que tengan como tipo poderes y así. Nadie hasta ahora todavía lo ha logrado y así que la recompensa sigue en pie y nadie todavía lo logra y no se la va a llevar creo nadie porque no se puede predecir el futuro. Te comento que a nivel mundial hay un famoso mago que se llama James Randi, que él tiene una fundación que se dedica desde hace más de 40 años a investigar lo paranormal y se ha recorrido todo el mundo buscando afirmaciones de lo paranormal y tiene un reto. Él ofrece un millón de dólares a toda aquella persona que afirme tener un poder paranormal y si pasa una serie de pruebas se ganaría este millón de dólares. Se ha pasado por todo el mundo, han pasado más de 40 años y hasta el día de hoy nadie se ha llevado el premio porque no pasan de la primera fase. Si considero que tengo un poco en común con Andy, los dos decidimos que no se puede predecir el futuro. A lo largo de la historia ha habido muchísimas personas que dicen tener este tipo de poderes místicos, mágicos, ¿no? Y a la luz de la evidencia científica, yo lo que me dedico mucho es el tema de la divulgación científica, al final demuestran que no tienen este poder y que puede explicarse de otras formas. Bueno, chicos, chao y ya nos vemos en una próxima aventura. Chao. Bueno, tuvimos ahí la entrevista con Andy Landakai en Casa Aventuras, un programa muy interesante y ahora lo tenemos acá en cabina para hablar sobre los fenómenos paranormales. Andy Landakai se ha dedicado a la especialidad del periodismo científico y escéptico y ha realizado diferentes trabajos en campo con organizaciones sociales en temas de comunicación alternativa. Es experto en edición en medios impresos, páginas web y amplia experiencia en producción radial, donde destaca los programas de divulgación científica de escépticos en la radio, que como les comenté, es el primer programa de escepticismo del Perú, que ahí se transformó en paranormales de la noche, donde pude participar con Andy. Además de desarrollarse como productor y guionista en diferentes productos audiovisuales, destaca como ensayista y narrador de crónicas en diferentes puntos del país. Es interesante que Andy haya comenzado pues con el periodismo escéptico. Buenas noches, Andy, vení al programa. Gracias, Víctor, y muchas gracias al público también que nos está viendo este martes 13, precisamente, que es una fecha bastante especial y particular para hacer este programa. Cuando veníamos, porque de acá me voy al aeropuerto, me acordé en el carro que me había olvidado el pasaporte y justo, claro, obviamente, tenía que pasar en un martes 13, ¿no? Claro, efectivamente, está sufriendo las consecuencias del martes 13. Espero que este programa, pues, no desaparezca o hayan apariciones o suceda algo paranormal. Exactamente, desaparece la manzana ahorita, de pronto. No sé, Andy, si podemos comenzar por esta pregunta, ¿qué es un fenómeno paranormal? Bueno, hay muchas definiciones sobre el tema lo paranormal, pero de pronto la más sencilla, con la misma descripción del nombre, son fenómenos que están a la par o al lado de lo normal. Hay varias formas de entender eso, ¿no? Porque digamos que puede ser entendido como aquellas cosas que la ciencia no alcanza a explicar, aquellos fenómenos, sucesos, hechos que la ciencia no alcanza a explicar y que entrarían al terreno de otra disciplina, que es más conocida como la parapsicología, ¿no? Que es más que se dedica a investigar o estudiar, entre comillas, estos fenómenos, ¿no? También hay otra forma de verlo, ¿no? Interpretarlo. Cuando estuve leyendo a Richard Weisman, que es un investigador también de los fenómenos paranormales, decía que él, digamos, que llegó a un punto en el que decidió renunciar a investigarlo como un fenómeno físico o relacionado a ciertas disciplinas y más bien enfocarse en cómo la gente interpreta estos fenómenos, es decir, reduciéndolo más a un fenómeno de interpretaciones propios del cerebro humano, ¿no? Entonces, se podría asumir que no existen los fenómenos paranormales o no tendría una explicación, pero muchos de ellos sí tienen una explicación psicológica, ¿no? Sí, o sea, podría explicarse desde el punto de vista de la psicología, tú sabes muy bien eso, por temas de percepción u otros temas, o también por fenómenos físicos, ¿no? Que también hemos investigado, por ejemplo, el electromagnetismo, ¿no? O el infrasonido, que son fenómenos físicos que producen ciertos estados o alteran orgánicamente al cuerpo humano, ¿no? Entonces, eso también podría ser una forma, en realidad hay muchas formas de explicarse sin recurrir a la hipótesis de lo sobrenatural, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado durante varios años viendo en el programa, ¿no? Y Andy, cuéntanos, porque tuve la suerte de participar en el programa, que espero que se relance pronto, ¿cómo fue, o sea, cómo tomaste la decisión de comenzar este proyecto? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue al principio? Porque yo no sabía que existía al principio, obviamente. Claro. Bueno, eso viene hace muchos años. Yo, el programa se inició en el 2011, el 10 de octubre del 2011, si mal no recuerdo, se lanzó el programa por primera vez, pero hubo toda una preparación previa, ¿no? Lo que pasa es que yo veía muchas experiencias a nivel mundial con referentes, por ejemplo, desde Carl Sagan en algún momento, y James Randi en Estados Unidos también. En Europa teníamos Alfonso Gámez con el programa escéptico. En México, en Chile, en Argentina, Alejandro Borgo con Alejandro Agostinnelli. Es decir, había todo un movimiento de divulgadores científicos y divulgadores escépticos que hacían programas, o tenían programas, que buscaban precisamente confrontar estas afirmaciones paranormales. Entonces, era un poco que me quedaba un poco con desazón de que aquí en el Perú no hubiera un referente, porque, o sea, habían programas dedicados a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, está las experiencias de Math Science, después ha habido experimentores, hubo otros programas que han hablado de ciencia, pero programas que busquen confrontar o poner en duda o cuestionamiento las afirmaciones de lo paranormal, cuando buscaban referentes, la verdad es que aquí en el Perú no había, ¿no? Entonces, si hay muchos profesionales en diferentes ramas y de pronto habría que canalizarlos por el tema de la comunicación. ¿Cómo tú llevas esta información a la gente? Porque cuando tú ves las notas periodísticas, los medios de comunicación, es un poco que ninguna de estas personas que están ligadas a la ciencia tienen cabida en estos espacios. Entonces, había que responder o había que responder esta necesidad de responder a estas afirmaciones de lo paranormal. ¿Y cómo fue la recepción en general de la gente de la radio, del público, cuando se lanza este primer programa escéptico? Claro. Bueno, al principio ha sido todo un proceso, porque al inicio yo tenía la intención de poner la palabra escéptico o la palabra escépticos en el conocimiento popular. Tanto así que el programa se llamó inicialmente escépticos en la radio. Tuvimos varios programas interesantes, pero digamos que el despegue fue cuando, digamos, entramos en un receso y volví a relanzar el programa con el nombre de Paranormales de la Noche. Y el cambio fue bastante fuerte, importante, porque este cambio de nombre significó que mucha gente, que no era escéptica y que entendía o aludía, entendía lo que significaba lo paranormal, empezó a escuchar el programa. Y también hubo un segundo cambio, que decidimos invitar al programa a personas que afirmaban tener poderes paranormales, medios, sanadores cuánticos, gente que leía las cartas, adivinadores, brujos, es decir, una cantidad inmensa, que a la vez nos permitían llegar a esos públicos de la gente que escuchaba a estas personas. Entonces, por primera vez los confrontábamos. ¿Y cómo actúan estas personas que dicen tener poderes místicos? Tú que has tratado con ellos directamente, ¿no? Bueno, recuerdo que teníamos un juego un poco, le cuento a la audiencia aquí con Víctor, cada vez que teníamos un entrevistado en el programa, siempre teníamos dos perfiles, ¿no? Claro. De aquellos que tenían poderes paranormales que podían leer la mente o podían hablar con los muertos. Con Víctor siempre preguntamos al final, estas dos opciones, o son personas que saben que no tienen ningún poder paranormal, pero les es muy beneficioso que la gente crea en sus poderes psíquicos o mentales, o son personas que creen realmente que tienen este poder y en esa buena intención, autoengañándose, finalmente le hacen creer a los demás que tienen estos poderes. Lógicamente, cuando los sometíamos a pruebas, tú has visto muchas, por ejemplo, una vez llevamos a un medium, a una medium, mejor dicho, y pusimos cinco fotografías, ¿no? De cinco personas fallecidas, ¿no? Y en las cuales insertamos una de un amigo mío, que no se ha muerto, que creen de estar viendo. ¿Aún sigue vivo? Sí, sigue vivo. Y el reto era que nos dijera de qué había muerto y en qué circunstancias. La edad más o menos en la que había fallecido. La cosa es que no pudo pasar la prueba, finalmente, e incluso la persona que estaba viva consideró que había muerto de un accidente horrible, además. Y así como eso, tuvimos una serie de pruebas que nos permitió precisamente ir más allá, porque nos permitía también no solamente entender cómo la gente cree en ciertos fenómenos, sino cómo estas personas que tienen estos poderes lograban engatusar a la gente, cuáles son sus mecanismos para poder engañar a la gente. Muchos con intención y otros de pronto con, como mencionó, sin intencionalidad. Esa distinción, cuando me dio el proyecto, me daba la impresión de que había básicamente dos tipos de pseudocientíficos. Los que se creían el cuento, los creyentes de verdad, que eran básicamente ingenuos o que no entendían bien el método científico probablemente, y los estafadores, los que simplemente mentían y que sabían que eso no funcionaba, pero tal vez se dieron cuenta en el camino, dejaron de creer en el camino, pero ya se hizo una manera de vida, de ganar dinero, y continuaron nomás. Y por cierto, les resultaba muy molesto en programas como el nuestro. Ya recuerdo que un famoso medium que hablaba con los muertos, alguna vez me llamó muy molesto a quejarse por un artículo que había escrito, y bueno, fui honesto en decirles, ¿sabes qué? La verdad no creo nada, porque por ejemplo, el famoso caso del señor Ciro Castillo que se extravió, ¿cuántos meses estuvo perdido? Si alguno de estos señores que pudiese haber hablado con los muertos, hubiese encontrado en un corto periodo, pero no pasó finalmente. ¿Pero no te han mandado ningún espíritu? ¿No te han asaltado en la noche? ¿Te han jalado la pierna? Mira, lo más, tal vez lo más fuerte... ¿No ha sido abducido? No, 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 no. Tal vez, ninguna de esas experiencias para normales me han ocurrido, la verdad, ¿no? Tal vez lo más feo sea la lista de útiles escolares que tenía que pagar hoy, ¿no? Pero fuera de eso, en realidad, no me ha pasado nada extraño. Ojalá me pasara, porque siempre... Pero siempre es así, ¿no, Andy? O sea, en realidad, los fenómenos paranormales son creídos por personas que creen en los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, a los escépticos no los abducen los ovnis, a los escépticos no los asaltan los fantasmas, los escépticos normalmente no compran la tinca porque hacen el cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Así que no vamos a ser abducidos pronto. Probablemente estemos curados de todo eso. No sé si podrías comentarnos un poco sobre cómo ve... O sea, ¿cuál sería el rol ideal de la prensa ante estos fenómenos paranormales? Bueno, los que han escuchado el programa alguna vez saben de qué me estoy refiriendo y los que no saben, teníamos un bloque en el programa precisamente que le llamábamos así, la noticia tonta o la noticia de la semana donde hablábamos. O me tomaba el trabajo de recoger cada semana un pequeño byte precisamente de notas periodísticas que ocurrían aquí en nuestro país y yo decía en algún momento se van a acabar. Pero la verdad es que todas las semanas había algo que mostrar, ¿no? Porque el gran problema de muchos colegas periodistas es que de pronto son críticos hacia políticos, hacia economistas, hacia ciertos personajes, pero sin embargo cuando les toca enfrentar a estos psíquicos o medios renuncian completamente a su racionalidad y se vuelven un creyente más. O sea, yo lo esperaría de pronto de alguien que es un espectador, bueno, tal vez no tenga la culpa por su formación o por X razones, pero un comunicador sí tiene la responsabilidad, obviamente, de contrastar muchas partes, ¿no? Y eso es lo que no pasa en muchos los reportajes. Si tú ves, por ejemplo, cuando aparecen casas embrujadas, ¿no? ¿Quiénes aparecen? Las mismas cuatro o cinco figuras de siempre, ¿no? Que aparecen con su péndulo, así este, o aparecen las videntes, ¿no? Que, por cierto, sale su che, siempre aprovechan para hacer su cherry. Y terminan reforzando la creencia, es decir, pocas veces encuentras un periodista que diga, ok, efectivamente, vamos a entrevistar al magufo de siempre, pero a la par entrevistamos a Víctor García Belagunde para que nos contraste y nos dé su postura desde el punto de vista científico, ¿no? Eso no pasa, lamentablemente. Entonces, una de las razones por las cuales también se hace el programa es porque es necesario que los comunicadores utilicen precisamente la herramienta fundamental que son los medios de comunicación para hacer su trabajo, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente no pasa en el Perú y los medios terminan siendo cómplices de este círculo vicioso, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Porque sucede en los mejores medios, o sea, en los mejores periódicos, en los mejores canales, que refuerzan estas ideas pseudocientíficas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un periodista cuestionar a un astrólogo? ¿No? O a un periodista cuestionar a un homeópata. No sucede, ¿no? O sea, falta, ¿cómo lo llamaríamos? Periodismo escéptico. Claro, la verdad es que a mí me molesta mucho que prácticamente las entrevistas terminan y el mismo periodista termina diciéndome, ahora leíme las cartas a mí, no quiero ser mi futuro, ¿no? Programas precisamente como La Manzana Escéptica, u estos otros programas que están divulgándose a través de espacios promovidos por la sociedad secular, por ejemplo, puedan seguir replicándose, ¿no? Mientras más programas haya de pronto en los medios de comunicación, que cuestionen, que pongan bajo rigor científico estos poderes místicos, mucho mejor para el país. A ver, aquí hay una pregunta del público. ¿Hay diferencia entre creencias folclóricas y magufadas? Lo que pasa es que hasta el término magufo no es un término local, ¿no? En cambio, las creencias folclóricas, que son las cosas que se han creído siempre, de pronto durante milenios, ¿no? Por ejemplo, son aceptadas. La acupuntura es milenaria, por ejemplo, y se sigue aceptando precisamente por el tema de la tradición. Lo magufo es un poco más reciente, digamos, ¿no? New Age, en el sentido de que son creencias más recientes, ¿no? Esa puede ser la diferenciación entre una cosa y otra, ¿no? Uno avala la tradición más y el otro avala a cosas más recientes. De pronto, por ejemplo, la cientología es una magufada bastante reciente y que está relacionada con los aliens y los platillos voladores. ¿Y cómo haces en un programa como el que tenías y cómo haremos acá, supongo, para criticar estas creencias pseudocientíficas sin herir la susceptibilidad de las personas, sin herir una creencia cultural, una tradición, sin herir una religión, ¿no? Ese es un trabajo bastante complejo, pero se puede hacer, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hacíamos nosotros es, en el caso mío, en el caso particular, de poder invitar a estas personas que creen realmente en estas cuestiones, implicaba también hacer una especie de amistad con ellos también, hacer un poco, hablar con ellos previamente y hablar con ellos después también, ¿no? Tengo muchos contactos del programa mismo que son personas que creen en estas cuestiones, con las cuales se ha entablado un rol, una cuestión amical, ¿no? Incluso, ¿no? Creo que sí hay formas de poder sobrevivarlos, obviamente, cuidando las formas, ¿no? Porque si yo salgo con el pie en alto de pronto, eso anula cualquier posibilidad de conversar o de dialogar, ¿no? Y ahí hay que hilar muy fino siempre, ¿no? Pero hay formas, sí, de poder, respetando, obviamente, lo que uno cuestiona como tradición, y poder, claro, un poco la habilidad de comunicación tiene que ver con eso, ¿no? Cómo tú llegas a la otra persona, ¿no? Sin ser hostil, obviamente, ¿no? Porque lo único que vas a lograr es ponerlo de la defensiva, ¿no? En cambio, si yo me abro un poco y le escucho primero, eso es fundamental, ¿no? La capacidad que tiene uno de escuchar al otro, ¿no? Y entender, sobre todo, por qué piensa como piensa, eso es fundamental, ¿no? Claro, hay que ser muy respetuoso, como Carl Sagan en su momento, ¿no? Que recién salió del closet y afirmó que era ateo al final, ¿no? Claro. Una última pregunta, Andy. ¿Cómo se puede hacer o cómo hace el público en general que tal vez no domina alguna rama de la ciencia o ninguna para no ser engañado? Hay muchas formas, ¿no? Yo te comentaba que, por ejemplo, estoy un poco alejado hace algunos años que no hago el programa de radio, pero la experiencia o la forma, digamos, de abordar o de reconocer las informaciones y la gente que lo dice es algo que va a quedar siempre, ¿no? Muy al margen de que sea el programa, ¿no? Pasaba, por ejemplo, hace poco con... No es un fenómeno paranormal, pero es una noticia conocida, ¿no? El famoso suceso del chifa que vendía carne de perro, entre comillas, ¿no? Y cuando salió la noticia, la información de estas muchas que salen en redes sociales, cuando salió la información... Hay una alerta que se activa cuando ya tienes costumbre de leer informaciones falsas y lo primero que dije fue... O escribí un pequeño texto donde le explicaba... Esto tiene todos los visos de ser una información tergiversada, ¿no? Y exponía por qué los puntos. Entonces, creo que la forma es esa, precisamente, ¿no? Tratar de... Uno no tiene que saber todo, finalmente, ¿no? Todos ignoramos un montón de cosas, todos podemos aprender o adquirir conocimiento. Pero, finalmente, esa información tiene que estar ligada a una forma de entender las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener una alerta y esa empieza por, por ejemplo, saber quién lo dijo, cómo lo dijo, la forma en que lo dijo, el contexto en que lo dijo y tratar de algo que es muy importante en el periodismo, que es cruzar información. Que eso es, lamentablemente, como digo, en el tema de lo paranormal, se deja de lado y es cruzar las fuentes, ¿no? Es decir, si A dice algo, hay que contrastarlo con lo que dice B. Y, de pronto, esa puede ser la forma más simple, más sencilla de decirle a alguien que... Cómo puede, digamos, adentrarse en el tema del escepticismo, ¿no? Eso es lo que yo he intentado hacer. Por ejemplo, con mi hija, desde que tiene uso de razón, ahora que ya está entrando a la adolescencia, siempre ha tratado de inculcarle estas formas de tener cuidado y de cuestionar siempre, ¿no? O sea, tratar de cuestionar incluso lo que los padres dicen también. Esa es una forma, ¿no? Porque de pronto ahí viene el... ¿Por qué? Porque soy tu padre, ¿no? ¿Por qué me tienes que creer? Porque soy tu papá. El principio de autoridad. Y ahí empieza... Y ahí empieza... O puede ser una de las formas en las que empiezas a aceptar por aceptar nada más las cosas, ¿no? Y una cosa que es importante, y conversaba cuando entrevisté alguna vez a Alejandro Borgo de Argentina, decía que el gran problema, sobre todo en Latinoamérica, es que la educación nos enseña a hacer o dar la respuesta correcta, pero no hacer la pregunta correcta. Y creo que esa debería ser una de las cosas en las que nos enfoquemos, ¿no? Enseñarle a los chicos a preguntar, a cuestionar. Más que decir, ¿en qué año fue tal la revolución? ¿En qué año fue la independencia? ¿En qué año, más que el dato, el análisis, la capacidad de preguntar, de cuestionar, es decir, ¿por qué y para qué? Muy interesante. Bueno, estuvimos con Andy Lantacay, él es divulgador científico y tiene su programa Paranormales de la Noche, que espero se relance muy pronto. Gracias. Que es un programa, ¿cómo lo llamaría o cómo lo llamaba? Caballo de Troya, ¿no? Es un caballo de Troya. Que invitan a todos estos magufos para ser atrapados o emboscados. Bueno, antes de continuar con el Bait de la Semana, ya está Paola en cabina, tenemos un video sobre la experiencia en Paranormales de la Noche, donde Andy Lantacay entrevista a Mariano Querol sobre las posesiones demoníacas, un tema también paranormal. Acá el video. ¿Crees en fantasmas, ovnis, medicinas milagrosas o astros que definen el futuro? Si te interesan estos temas, escúchanos en Paranormales de la Noche. Todos los lunes a las 10 de la noche, a través de los 97.7 de Radio Canto Grande y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche, como todos los lunes a las 10 pm, aquí transmitiendo desde Lima, Perú, a través de los 97.7 de Canto Grande y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com Saludamos a todos los amigos que ya se conectan a través de la red y que están participando siempre de este programa, que como recordamos es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca fomentar el pensamiento crítico, la racionalidad y abordar temas diversos, entre ellos estos temas paranormales que tanta expectativa generan en la gente. Bien, ya hemos escuchado hoy nuestro tema de introductorio que hemos anunciado toda la semana y para eso tenemos, como ya todo el mundo está en la expectativa aquí, al doctor Mariano Querol, con quien tenemos el grato placer de conversar nuevamente sobre este tema tan interesante y que apasiona a la humanidad durante tanto tiempo. Bueno, los que nos conocen, el doctor Querol es psiquiatra con amplia experiencia, incluso fue director general de Salud Mental, Ministerio de Salud, una serie de condecoraciones, estudios, investigaciones, en realidad el currículo del doctor Querol es amplísimo, harto conocido, es un gusto tener nuevamente esta noche, doctor Querol, muy buenas noches, qué gusto tenerlo. Buenas noches, Andy, el placer es mío estar con ustedes otra vez y me complace que es el tema tan interesante como el que toca esta noche. Bueno, es un tema que apasiona mucho, nos pidieron durante mucho tiempo este tema y por eso queríamos conversar con usted. La primera curiosidad es, sabemos que este tema de los espíritus, de las posesiones demoníacas no es reciente, no viene de este siglo, viene de mucho tiempo atrás y también trasciende nuestra cultura occidental, entendemos que trasciende en otros ámbitos geográficos. Esta fascinación, primero por la idea de la posesión demoníaca y segundo por el tratamiento que tiene este, en este caso el exorcismo, que tiene varias variantes también, ¿cuál sería el fundamento o la primera explicación para entender? Porque no solamente es una cuestión regional, digamos, es una cuestión que aparece en diferentes culturas. ¿Es una cuestión biológica, una necesidad de aferrarse a estas creencias tan igual como cuando hablábamos del tema de Dios en otras oportunidades? Para empezar, digamos que la palabra exorcismo no es una palabra reciente, viene exosquismos en griego, que es una cura o un tratamiento para ciertos estados especiales del cuerpo humano, que había que eliminar. No se pensaba quizás en el demonio que nosotros, los que hemos sido católicos, hemos aprendido a temer, sino simplemente otros. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la noche, estamos hablando acerca de los exorcismos y obviamente los demonios que acompañan o que poseen estos cuerpos para realizar el exorcismo. Les recordamos a los que quieran participar, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, para hacer sus consultas aquí al doctor Querol. Bueno, están comentando mucho por el chat, también voy a leer en unos momentos las consultas del público y conversábamos aquí respecto a esta, de dónde nace esta idea de los demonios, y cómo varía en culturas la idea de los demonios, de los dioses, que se grafica según intereses también. Bien, ahí está zona de teléfono ya. Doctor, ¿usted cree que ha influido mucho también en el tema cultural, en la actualidad, por ejemplo, el tema de las películas, la literatura, ha alimentado mucho la idea, al igual que en el tema de los fantasmas, siempre nuestros referentes de estas posiciones demoníacas son el exorcista, el exorcismo de Emily Rose, es decir, así Hollywood como ha influido en el tema de los fantasmas, también definitivamente ha influido en este tema de los demonios y exorcismos. Ah, de hecho, indudablemente de hecho, porque es cierto que todas estas representaciones corresponden a la imaginación de los productores y a todo aquello que mueve lo que más importancia tiene en el ser humano, que es su parte biológica, su parte inconsciente, su parte no analítica, sino incluso diríamos la parte esotérica. Bueno, ahí tuvimos un fragmento de la experiencia que tuvimos, yo estaba filmando ahí, recién comenzaba, así que no estaba bien filmado, pero esa fue la entrevista de Mariano Quirol, que la pueden escuchar en Paranormales de la Noche, que tiene 50 ediciones, se las recomiendo todas. También podrían escuchar la guía escéptica, que ya lleva más de 130 ediciones también, que grabamos ahí cada semana, yo soy panelista. Bueno, sin más, pasemos al baile de la semana, con Paola Larrauri. ¿Aún les han preguntado cuál es el organismo más grande de todos? Cuando era chico pensé, o pensaba, que era la ballena azul. Algunos pensarán que son los elefantes, tal vez el terrestre, pero la vena azul es enorme. Luego ya, cuando me interesó la ciencia, pensé que era el arrecife de coral, el gran arrecife de coral de Australia, que se ve desde el espacio, que da la vuelta, o que va flanqueando el continente. Pero resulta que no, que existe algo aún más grande. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Bien, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es el organismo más grande del mundo? Bueno, ya has mencionado que tú creías que era la ballena azul, por ejemplo, que es una respuesta muy común. Igual, la ballena azul viene a ser el mamífero más grande. Se dice incluso que la ballena azul es aún más pesada y más grande que los dinosaurios más grandes que existieron. Pero la respuesta es que se trata de un hongo. Un hongo llamado armilaria, o hongo de la miel. Este hongo que es comestible, se encuentra en varias regiones muy boscosas de Estados Unidos, por ejemplo, pero a la fecha se ha encontrado que justamente el organismo más grande del mundo viene a ser este hongo en una zona de Oregon, en Estados Unidos. Es increíble cómo este hongo, que por fuera solo se ve, digamos, los frutos que vienen a ser como setas, que se pueden recoger y son comestibles, en realidad no tiene un aspecto de ser el organismo más grande del mundo. Sin embargo, si nosotros exploramos por debajo de la tierra, encontraríamos una red gigantesca de miselios que conforman toda la parte, toda la red para que este hongo pueda nutrirse de la tierra. De hecho, este hongo es considerado un parásito, porque nosotros podemos notar la parte, estos frutos, las setas por fuera, sin embargo, por dentro, esta inmensa red está contagiando una gran cantidad de árboles y desarrolla, de hecho, una enfermedad llamada de la podredrumbre blanca, ya que empieza a quitarle o a parasitar al árbol y quitarle todos los nutrientes. Entonces, digamos, cómo se descubre este hongo por la problemática que empieza a generar para las personas que vivían de las madereras para utilizar estos árboles, porque la madera se echa a perder, ya no tiene la misma consistencia, la misma dureza. Entonces, por dentro el planeta está podrido, ¿no? Bueno, por decirlo así, cuando hablamos de estas regiones. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué tan grande es este organismo? Bueno, se empezaron a estudiar poco a poco algunos casos, pero a la fecha se sabe que este que se encuentra en Oregón, en Estados Unidos, alcanza hasta los 890 hectáreas. Entonces, te imaginarás que es casi el tamaño de un país, de algún país europeo, es sumamente grande y también la edad es bastante impresionante. Se ha evaluado, se ha datado este hongo y se dice que tiene más o menos unos 2.000 años de antigüedad. Así es. Ahora, viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué lo consideramos un solo organismo? Porque por fuera nosotros vemos diversos hongos que han brotado, pero vuelvo a mencionar lo que dije al inicio. Toda la red micelar por la cual este hongo se nutre es una red gigantesca. Y dado que si nosotros tomamos muestras biológicas de este hongo en diversos sectores del parque, de este parque de Oregón, por ejemplo, vamos a... Bueno, los científicos de hecho lo probaron, de que estas células son genéticamente idénticas. El hecho de ser genéticamente idénticas las hacen parte de un solo organismo, porque también tienen una única función, un único objetivo, que es parasitar a los árboles. Entonces, lo que sucede es que, claro, como no puedes ver al hongo en integridad, porque está bajo tierra, lo que haces es tomar muestras en diferentes puntos, y si la genética es idéntica, asumes que está interconectada. O sea, sería la explicación más sencilla. Bueno, porque de hecho es la naturaleza de los hongos, ¿no? ¿Y por qué es un parásito? Como mencionaba, genera esta enfermedad de la podredumbre blanca, porque estos hongos sí o sí tienen que crecer al lado de estos árboles. Por fuera nosotros lo vemos como setas inofensivas que están creciendo al lado del árbol, pero por dentro todos los micelios y esta red están carcomiendo y robando todos los nutrientes que el árbol necesita de la tierra. Y, bueno, si es tan grande, ¿tendrá alguna utilidad? Por ejemplo, ¿se puede comer? Sí, hay mucha gente que recoge las setas, las cocina y puede comerlas. Incluso se menciona que el grado de cocción es importante, porque puede llegar a ser un poquito tóxico si no se cose bien. Pero por lo demás, en realidad es un problema bastante... es un dolor de cabeza para la gente que vive de la industria de la madera. Bueno, mientras que no sean hongos alucinógenos, creo que no hay ningún problema. Entonces, lo que se come es la parte de arriba del hongo. No se come lo que está en la tierra, que es la parte más grande. Exacto, sí. Bueno, estuvimos con Paola Larraori en el Bite de la semana, hablando sobre el organismo más grande del mundo, que resultó ser un hongo del subsuelo. Y, sin más, pasamos a la siguiente sección con el doctor Trónico, que nos tiene preparado este jueguito, ya lo anunció al principio, y ahora cada participante tiene que dar su opción, ¿no? La idea era peces que caminan, orgasmos celulares... ¿Qué más será? ¿Perdón? A ver, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor Trónico? Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, como bien anunciamos al principio, son cinco afirmaciones científicas. La primera es si existen peces que pueden caminar fuera del agua. El segundo es que se ha confirmado la existencia de orgasmos cerebrales sin estimulación física. El tercero es, así como existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo, que es perjudicial para la persona que lo experimenta. El cuarto es que los plátanos crecen de los árboles. Y el quinto, que se conoce que tenemos genes de otro grupo de homínidos. Eso ya es bastante difundido, que son los neandertales. Y la propuesta es de que se ha descubierto un tercer homínido que comparte, que digamos, y tiene presencia genética en nosotros. A ver, voy a opinar sobre el asunto. Peces que caminan, creo que sí he visto un video de peces que caminan con las aletas así y están como en transición de caminar. Orgasmos directamente del cerebro, me parece que hay un punto de la columna que se puede estimular y genera orgasmos también. No son paranormales. Así que puede haber un orgasmo estimulado directamente en el cerebro. ¿Por qué no? Porque los orgasmos suceden en el cerebro. Después, ¿cuál era otro? El tercero. El efecto nocebo. Ah, el efecto nocebo sí sé que existe. Es lo contrario del efecto placebo. Es cuando piensas que algo te cae mal y no tiene por qué caerte mal. Las plantas, digamos, los plátanos que crecen de árboles, el plátano que yo sepa es un pasto. Es más parecido a un pasto que a un árbol. Entonces, creo que en esa yo apoyo a Luis Arbaiza. Yo me diría que también esa es la falsa. Y la última, de los genes, que tenemos genes de Neandertal, se sabe, ya se ha comprobado. Tenemos genes también de otros homínidos. Tenemos, probablemente, yo apostaría por el Desinoban. Tal vez tenemos genes de Desinoban, no lo sé. Perfecto. Esto ha sido excelente para los primeros juegos trónicos. Pero, definitivamente, para el siguiente va a estar mucho más difícil. Pero la gente en sus casas también puede participar. Bueno, para hablar de cada una de las preguntas y ahondar un poco. Efectivamente, hay un pez que se llama Anabas testudineus. Que tiene un hábitat entre la India y la China. Es un pez bastante agresivo. Que sí, tiene excursiones fuera del agua de 24 horas. E inclusive, se ha podido determinar que durante 6 días puede estar fuera del agua sin ningún problema. Obviamente, habitúa zonas pantanosas y zonas donde no necesariamente hay un agua durante todo el año. Su hábitat ideal son las zonas donde se cultiva arroz, por ejemplo. Y, bueno, vamos a poder ver imágenes de eso. El segundo es un fenómeno que está sucediendo muchísimo en la Internet, en YouTube. Y es lo que se conoce como ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. En español, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Y todas estas comunidades de YouTube lo que hacen es estimular tanto visual como auditivamente con distintas cosas. Y ellos experimentan, así como hay personas que sí lo experimentan, es algo bastante binario. O lo experimentas o no lo experimentas. Pero las personas que sí pasan por este fenómeno, el ASMR, reaccionan y sienten un hormigueo que sí, nace en la nuca y va estimulando el sistema nervioso. Con cosas como susurros, arrugar papel, sacar cosas de cajas, por ejemplo. Estos videos donde el unboxing es muy común en ASMR, comer e inclusive las personas se quedan dormidas. Y hay videos para dormir toda la noche con estos sonidos. Y no es un estímulo directamente sexual, pero sí es un estímulo muy similar neuronalmente. Se han estudiado los efectos, pero todavía se desconocen la causa. Entonces se sabe de la existencia. El tercero evidentemente es el efecto nocebo, que realmente va a ser necesario que hagamos un segmento sobre esto en el futuro. Porque efectivamente es igual que el efecto placebo, pero no depende del fármaco. O sea, son efectos que no dependen del fármaco, sino de la psiquis. Entonces, si bien puede parecer bastante inofensivo, es algo que todos los médicos tienen que tener en cuenta. Puesto que si te sientas con un médico y el médico te comienza a dar todos los posibles efectos colaterales que tiene un determinado medicamento, evidentemente hay un porcentaje de personas que van a sentir todo o parte de estos síntomas. Y no porque el fármaco lo genere, sino como un efecto nocebo. Y vamos a hablar también de los homínidos. Y lo mencionaste muy bien. O sea, dentro de todo el grupo de homínidos se ha descubierto que si bien hay poblaciones en el mundo que tienen hasta un 20% de genes neandertales, que es algo también evolutivamente nos ha ayudado en determinadas cosas, hay un homínido que se descubrió en el año 2010 en Siberia, en una caverna, que es la caverna Denisova, que se le llama homo denisovano, y esta persona, tenemos, todavía hay poblaciones en el mundo que tienen entre 1 a 3% de genética de este homínido, que es una rama separada al neandertal, más cercano a él, pero separada al homo sapiens, que somos nosotros. Entonces es increíble que este descubrimiento fue bastante representativo en la genética. Y evidentemente, ya la respuesta Luis Arvaisa nos la dijo muy rápidamente, y si bien el banano, de hecho en inglés al árbol se llama el banana tree, o árbol de plátanos, no posee madera, es considerado una hierba. Pero entonces añadamos algunos datos del plátano curiosos, y es que el plátano en realidad al tener potasio es radioactivo. O sea, el 0,0117% del potasio es potasio-40, que no solamente es radioactivo, sino que emite un positrón cada 75 minutos. O sea que está emitiendo antimateria. Y nosotros también, por cierto, somos emisores de antimateria. Entonces podemos utilizar los plátanos para alimentar... Y hacer un enterprise, ¿no? Exacto. Con un motor antimateria. Un motor materia-antimateria que nos permita llegar a velocidades warp únicamente con plátanos, que genial, ¿no? Solamente para hacer viajes interplatanarios. Ecuador y Perú serían los privilegiados en viajes intergalácticos. Vamos a ser los más avanzados en este tema. Interesante. Ha sido muy interesante, me has tenido acá al doctor Trónico con los primeros Juegos Trónicos. Espero que continúen. Y lo ideal sería, no sé qué piensas, tal vez tener a los demás panelistas también en cámara para que vayan contestando y respondiendo a sus preguntas directamente. Entonces es el primero de muchos. Exacto. Perfecto. Bueno, y antes de cerrar quería comentarles que hoy supuestamente iba a haber una charla sobre energía piramidal en la Universidad Pedro Ríos Gallo, pero aparentemente no ha sido publicado. El video que denunciamos en la edición pasada, o bueno, un par de ediciones pasadas en realidad, ha sido retirado. Sin embargo, nosotros tenemos el original guardado, así que no se va a perder tan fácilmente. Y también bajamos de la página web de la Universidad Pedro Ríos Gallo el premio otorgado a la investigación en energía piramidal, que se le va a otorgar algo de 25 mil soles por este proyecto pseudocientífico con dinero de todos, con dineros públicos. Bueno, los links están ahí para que lo revisen, para que vean en qué se va la plata. Bueno, espero que no suceda nada inapropiado. Hoy, martes 3, se tengan cuidado, salgan con cautela. Y nos vemos en la siguiente edición. Mi nombre es Víctor García Belaunde y esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Les recuerdo que es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Chao, nos vemos. Víctor García Belaunde. Va a salvar.